Estamos junto a Carlos Gretsch, que nos va a contar de una noticia internacional que tiene conmocionado a Brasil. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, buenas noches. Barra da Tijuca es uno de los sectores más turísticos y también, dentro de todo, más exclusivos en Río de Janeiro. Allí ocurrió anoche esto, una balacera que dejó a médicos traumatólogos de Sao Paulo que estaban allí tomándose un trago, fallecidos en plena calle, luego de que un grupo de sicarios se bajara de ese auto blanco que ustedes ven en la parte superior de la pantalla y comenzaran a dispararles. Y esto en la costanera, al borde de la playa, como tú decías, un lugar muy turístico y muy concurrido por chilenos, Carlos. Además, hay muchos hoteles allí, hay otros bares. Es una zona relativamente tranquila y que las agencias de turismo se recomienda ir justamente para no ir a Copacabana. Muchas veces se va a Barra de Tijuca. Bueno, habían viajado para un congreso en la madrugada, llegaron al lugar y finalmente entonces son víctimas. Dos de ellos mueren en el mismo lugar. Otro de los traumatólogos paulistas queda gravemente herido. Más de 20 tiros se dispararon. ¿Y era para ellos, la verdad que da la impresión de que no tiene que ver ni con un asalto, ni con la intención de robarles a estos médicos, sino que iban directamente a quitarles la vida? ¿Pero eran ellos los objetivos? A ver, había dos versiones. Durante la mañana se hablaba de la identificación de una de las víctimas que era hermano de una diputada del Partido Socialismo y Libertad en Sao Paulo y que estaba casada con un diputado famoso por discursos contra las milicias de Río. Y entonces hicieron conexión las policías y dijeron, esto puede ser una razón para que los hayan matado. Pero lo que ocurrió durante la tarde es que la policía vuelve a hablar y dice que todo indica que se habrían confundido los sicarios y que una de las víctimas habría sido confundida con uno de los milicianos rivales de estas personas que disparan y que son buscados ampliamente por la policía. Hay una gran conmoción en ese lugar porque ya sabemos, en Río de Janeiro hay disparos, hay permanente sensación de violencia, pero no en ese lugar tan turístico, habló la policía. Creo que daremos una respuesta dentro de un periodo de tiempo preciso, en menos de 12 horas. El gobernador pidió el compromiso total de nuestra institución. La policía de Río está a disposición del director general de homicidios para que este crimen no quede impune.